Azules noches, felices noches millonarios en su tercera final consecutiva en esta era de Alberto Gamero final de Copa, tercera final consecutiva recordemos que el año pasado la final contra Junior de Copa que ganó Millonarios, la segunda la final de Liga en mitad de año que ganó Millonarios a Nacional y esta tercera final que será frente otra vez Atlético Nacional para definir una nueva Copa Colombia fue una semifinal muy muy complicada, muchos no la teníamos tan complicada en la previa no creíamos que fuera a ser tan difícil pero finalmente Millonarios sacó la jerarquía la jerarquía que tienen los equipos grandes en estas instancias, el equipo campeón además de todo en Colombia hoy el día de hoy con una nómina que llegó reforzada por Daniel Ruiz Millonarios en el primer tiempo me parece que a pesar de los comentarios del comentarista del canal que nos obligan a ver, Millonarios no fue menos que el otro equipo, la verdad fue un partido parejo ellos encontraron un gol con un zapatazo donde me parece que está comprometido Montero quedó sentado prácticamente y donde Llinas pues perdió un mano a mano, los centrales pueden perder mano a mano entonces a partir de ahí con Millonarios conservó la calma, incluso personalmente yo estaba calmado yo sabía que Millonarios en cualquier momento algún gol iba a tener y fue arrumando al Cúcuta, fue arrumando al Cúcuta, demostró la jerarquía y en una que le quedó a Daniel Ruiz que se la dio guerra de muy buen partido cuando juega mal guerra hay que decirlo pero cuando juega bien muy poca gente habla de guerra zapatazo de Daniel Ruiz para vencer a este arquero Mastrolía 1-1 hasta ahí todo bien, tenía tarjeta amarilla Steven Vega Alberto Gamero decidió no sacarlo porque además Steven Vega muchas veces ha tenido amarillas y las ha podido manejar, en esta ocasión no fue así un mal rechace de Montero en el segundo tiempo, un rebote y le tocó realizar la falta a Vega porque si no era una clara opción de gol que iba a tener Cúcuta doble amarilla y roja clara a partir de ahí toca reconfigurar el partido mete por ahí a paredes Gamero, después lo saca mete a Uribe y ya cuando mete a Larry Arias es para aguantar el resultado era una plaza que la verdad parece más una corraleja que un estadio de fútbol es muy parecido a cuando uno va a aguas internacionales que no hay ley, eso parece la plaza de Cúcuta el o el láser, la cantidad de cosas que votan desde la tribuna es increíble capaz el equipo si tiene nivel de A pero la plaza para nada es una plaza que la verdad hace recordar al fútbol de hace 40, 50 años es una plaza muy quedada en el tiempo Cúcuta y esperar a ver si el otro año sube que le aprieten las tuercas porque la verdad no se puede jugar fútbol así al final se metió gente a la cancha a apretar a los jugadores de millonarios una vergüenza una vergüenza de verdad muy mal la gente de Cúcuta ya la noche anterior ya han puesto pólvora y todo eso pero bueno, es un normal del folclore pero bueno, pasó millonarios estamos tranquilos a pesar de que fue difícil estábamos todos confiados en que íbamos a pasar esta llave ahora Atlético Nacional otra vez en una nueva final son revanchas por lado y lado ellos quieren cobrarse una pequeña revancha que obviamente no va a significar lo mismo que una final de liga pero pues les daría un bálsamo ganarle una final a millonarios y millonarios quieren ganarle otra vez una final de Copa a Nacional dado que hace 10 años en el 2013 Millonarios perdió la final de Copa contra Atlético Nacional entonces son revanchas por todos lados darle el respaldo al equipo muy bien Daniel Ruiz dicen que ya va a volver Cataño pronto esta semana se va a jugar la última fecha del todos contra todos contra equidad por ahí alguien dijo que de pronto podía volver Cataño en esa fecha lo mejor es que no vuelva porque ese equipo es muy demoledor de patadas entonces que ojalá descansen los que más puedan los que más puedan y poner un equipo juvenil que además el equipo juvenil hoy de Millonarios el Sub-19 por la Supercopa Juvenil ganó en el partido de ida 1-0 de local la semifinal contra Águilas Doradas gol de Neyser de Neyser se me olvidó ahorita el nombre del juvenil pero en el minuto 92 gano Millonarios entonces va Millonarios peleando en todos los frentes el mejor proyecto deportivo que hay en Colombia hoy y ya logró uno de los primeros objetivos del semestre que era llegar a la final de esta Copa para defenderla el cetro defender el cetro y otra vez frente a Atlético Nacional calma vienen días bonitos a esta final se sortea increíble se sortea la localía se sortea todo en la Di Mayor entonces no se sabe si vamos a comenzar de local o de visitante cuando lo normal era que la suma de puntos de las fases previas determinará la localía pero bueno en Di Mayor se hace todo al revés azul de noche azul de noches tranquilos y ni vamos a tirar cohetes al cielo porque nosotros ya estamos acostumbrados a llegar a finales entonces tranquilos y una nueva final azul de noches un saludo de noches y no se sabe si vamos a la finales de la Comunicación que va a bajar de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación